Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida se trena en cinco minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco, Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la calle, con él, con él, con él, con él, con él.